vamos a hacer la embarcación el día de hoy en el mississippi river en este bote que está aquí en new orleans ok vamos a rodar por aquí y bueno ya no vamos a montar papá ya vamos aquí a decirle cómo es todo ok y por aquí vamos a conseguir la mimejota cindy vamos a entrar la única que hace el fútbol es que el chiquén a nosotros vamos a ver vamos a ver ¡Nos vemos! ¡Llínea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Suscríbete al canal! 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 Están hablando en inglés, hablando de este edificio. Ahora sí estamos, ¡close! Están llegando a la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Están llegando a la ciudad de Guadalajara. Están llegando a la ciudad de Guadalajara. Bueno, el acuario de aquí en New Orleans, donde llegan los barcos de Carnival, Norwegian, Carnival, Royal Caribbean, y ya estamos llegando a nosotros en nuestro puerto que es ahí, y como siempre, espero que les haya gustado esto, una experiencia en el río de Mississippi, esto vale 50 dólares por persona, por la comida, ok, se los recomiendo, yo estoy full ahora aquí donde estoy, estoy full, pues come las veces que te dé la gana, repetir, 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 repetir. El capitan, el capitan, el capitan, el capitan. ¿Cuándo voy a Blanca? Gracias a toda la gente que se tomó su tiempo de disfrutar del río de Mississippi, en un crucero de río, en un riverboat, espero que les haya gustado, y como siempre, les he dicho a todos, Cindy, rágalo, rágalo, Cindy, rágalo. Ah, Cindy, nos vamos, cuidado ahí con las escaleras, Cindy, cuidado, hey. No, pero yo no estoy acostumbrada a bajar las escaleras borrachas, eh. Bueno, pero, coño, bien, cuidado, vale, que eso está muy, va a ir, 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 espérate, 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 espérate. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!